Sucre, el Tribunal Departamental de Justicia, admitió la denuncia de nulidad del proceso de selección de vocales electorales departamentales debido a los últimos acontecimientos sucedidos en días previos en la capital contra el movimiento al socialismo que aprobó con su mayoría en las asambleas las ternas para vocales. La audiencia se cumplirá el día de mañana. El derecho a ser oído está en el pacto de San José, tan conocido por todos ustedes, pero no ha aplicado. Esto solamente se aplica para las elecciones indefinidas, pero cuando uno dice derecho a ser oído no lo es. Esas cosas pasan en el país y por eso es el mensaje que queremos dar, que si tenemos derechos, tenemos derechos todos los bolivianos definitivamente. Ojalá que el día de mañana se genere un precedente para todo el país, no solamente para Chukisak y la Asamblea Legislativa Departamental. Ya he sido notificada para la audiencia de mañana y esperamos que esta admisión ya de este amparo, de esta acción de amparo constitucional nos da por lo menos la posibilidad de tener esperanza, de volver con nuestra fe hasta mañana y esperar que esa resolución realmente sea favorable.